Dice que este fin de semana en Zacatecas, Manuel Mijares le dijo a Gustavo Adolfo Infante todos los detalles de la nueva etapa del Tour Amigos, que nuevamente iniciará al lado de su amigo Emanuel. Inicia ya este jueves, esta nueva etapa. Zacatecas 2015, show de Mijares y Emanuel, Emanuel y Mijares, el Tour Amigos. Más de 100 presentaciones, Manolo. Sí, sí, Gustavo Adolfo, muy bien, muy contentos, muy contentos. Llevamos, como tú dices, 100 y algo de shows. Estamos dentro de esos, llevamos 25 auditorios. Esta semana que viene, el jueves, ya arrancamos con el Tour Amigos 2, que va a ser el auditorio número 26. Y padre, hermano, la verdad que el año pasado muy bien. Siento yo que a la gente le ha gustado. Y pues realmente por eso es porque seguimos, ¿no? Vino la gente de Ocesa para decirnos que si queríamos seguir, que nosotros encantados, ¿no? Y muy bien, muy bien, muy contentos. Va a haber muy buenos cambios para que la gente que ya vio el show varias veces, porque hay gente que no nomás volvió una vez. Yo no he visto cinco veces. Fíjate, tú eres fan. Esta es la sexta, pero por supuesto. Y los cambios, bueno, sobre todo las canciones, las de planta nos puedes quitar, ¿no? Claro, claro. O sea, pero sí hay muchas que Manuel tenía guardadas en el tintero. Yo también guardadas, por ejemplo, poco a poco, hacía el tiempo que no la tocaba, ya la metimos. Varias canciones más. Estamos cambiando vestuario, cambiando escenografía. Como un refresh ahí al show. Y bueno, ojalá que a la gente le guste. ¿Y ocho temas nuevos? Pues más o menos. No, no tantos. O sea, yo temas nuevos meteré un par, dos o tres. Pero sí, aparte de ellos, del disco más reciente. Emanuel también de su disco más reciente. Pero sí canciones de discos anteriores que hacían tiempo no cantábamos los dos. Este, la estamos ya reincluyendo, ¿no? Oye, ¿y tú cómo has estado de salud? ¿Cómo va la rodilla, todo eso? Muy bien, muy bien. La rodilla está aguantando bien. Este, fortaleciéndola ahí todos los días, con unos aparatitos ahí. Este, pero bien, me siento bien, me siento contento. Siempre, siempre el tener trabajo te da mucha, mucha energía, ¿no? Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos incluso en Las Vegas, ¿no? En Las Vegas, estuvimos en Los Ángeles, en San José, estuvimos en Chicago, estuvimos en Nueva York. Este, estuvimos en todo Centroamérica. Este, y así nos faltan muchas cosas de Sudamérica. Nos faltan partes de Estados Unidos, nos falta, pues, darle otra vueltecita a la República. Todos los shows que hacemos, entramos con el objetivo principal, que es que la gente salga contenta, ¿no? Que salga divertida, que cante, que baile, que haga lo que quieran, ¿no? Mira, se divierten. Y yo, aparte del gran talento de los dos, los grandes artistas que son, los éxitos que tienen, y la tecnología, y todo lo demás, todo lo que ya sabes, que bien se llevan el boleto. Sí, 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 son muchos años de ser amigos, muchos años, muchos años de cariño, muchos años de querernos, este, con su familia, con su familia, este, la verdad. Bueno, ya tienes que ir, ya tienes que ir, ya, a cantar. Ah, pues ya. Adiós. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.